Buenos días, para mí es muy grato estar aquí dando apertura a esta asamblea que sin duda será muy distinta por las circunstancias que vive el mundo hoy en día. Ante esta coyuntura en la que indiscutiblemente el comercio electrónico ha sido un gran ganador, porque gracias en buena parte a este sector hemos podido garantizar el abastecimiento de los hogares y de las empresas y muchos empresarios han logrado mantener y hacer contactos con clientes en el exterior. La Cámara de Comercio Electrónico y por supuesto su presidenta María Fernanda han sido nuestros aliados desde hace muchísimo tiempo y en esta etapa del COVID sin lugar a dudas esta relación se ha fortalecido. Desde nuestra llegada al gobierno el e-commerce ha estado en nuestra agenda porque sabemos que es el instrumento idóneo para conectar a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas con el mundo. Uno de nuestros propósitos desde el 7 de agosto del 2018 ha sido aumentar precisamente el tejido empresarial exportador y diversificar la canasta exportadora colombiana, en la que las pymes juegan un papel fundamental y para ellas el mejor puente para llegar al comercio exterior es el comercio electrónico. Menores tiempos, bajos costos operacionales, seguimiento a los productos de manera fácil y efectiva, herramientas de marketing y publicidad para promover los negocios son solo algunas de las ventajas que ofrece el e-commerce para las mipymes. Esta pandemia aceleró la agenda que nos habíamos planteado para el comercio electrónico. Este será un jugador fundamental en esta nueva normalidad y por eso este sector es uno de los cinco instrumentos llamados a impulsar la economía colombiana en un escenario post-COVID porque permitirá abrir canales de comercialización. Desde septiembre del año pasado, a través de dos mesas de facilitación al comercio y de la mano de Mintic y de Planeación Nacional, empezamos a identificar todas esas barreras asociadas al e-commerce que debemos gestionar. Con diferentes instancias de gobierno avanzamos en una ruta conjunta para potencializar este canal que incluye aspectos de cobertura y conectividad, brechas logísticas y por supuesto mejoras regulatorias. Además, aborda iniciativas público-privadas para fortalecer las capacidades en comercio electrónico para que las empresas desarrollen y dinamicen sus ventas a través de tiendas y plataformas virtuales. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo avanzamos en temas como el derecho de reversión, la armonización de los valores mínimos, el análisis de una posible definición de las responsabilidades de las plataformas y marketplaces en el mercado del comercio electrónico y evaluamos la posibilidad de autorizar las pasarelas de pago para canalizar las operaciones de comercio exterior. De la mano con distintas entidades del gobierno y el sector privado, potencializar este canal por medio de una articulación de programas que cierren brechas empresariales para la apropiación y promoción del e-commerce dentro de los que se encuentran Colombia Unclick, Compralo Nuestro, Sofistica, Yo Me Quedo en Mi Negocio y Ya Estoy Online, entre otros. A través de estas iniciativas, el sector de comercio ha logrado poner a disposición de las empresas instrumentos de venta tangibles por medio de marketplaces, procesos de onboarding, mercadeo digital, canales de relacionamiento entre compradores y vendedores, soluciones de pagos digitales, datos de las diferentes industrias, entre otros. Tenemos casos muy exitosos, o si no, hablemos de Café San Alberto, por ejemplo. Por medio del programa de Colombia Unclick, ingresó a Amazon y a eBay, y a través de estos canales logró llegar a 1.500 clientes en Croacia, Oman, Japón, Singapur, Estados Unidos y llegó a ventas por 30.000 dólares el año pasado. El reporte elaborado por Black Index en 2019 señala que Latinoamérica tendrá más de 150 millones de compradores digitales. Eso nos abre un mundo de oportunidades para todo nuestro sector productivo. Para el 2021 se espera que la facturación global pase de 3.000 millones de dólares a 5.000, de acuerdo con Estatista, lo cual genera un espacio de participación para los empresarios colombianos para ofrecer sus productos y servicios al mundo. Este es el momento del comercio electrónico y juntos vamos a hacer de este sector una punta de lanza del comercio exterior y del crecimiento de la economía, como está llamado a ser. Bienvenidos.